las señales de su venida se están cumpliendo y porque la invitación aún está abierta para salvación la iglesia pentecostal de dios es el poder segunda de corintios cuatro siete presenta su programa desde el aposento alto con el pastor jesús nieves y entrados subieron al aposento alto donde moraban pedro y jacobo juan andrés felipe tomás bartolomé mateo jacobo hijo de alfeo simón el celote y judas hermano de jacobo libro de los hechos 1 13 y ahora da comienzo su programa desde el aposento alto con el pastor jesús nieves las señales de su venida se están cumpliendo y porque la invitación aún está abierta para salvación la iglesia pentecostal de dios es el poder segunda de corintios cuatro siete presenta su programa desde el aposento alto con el pastor jesús nieves y entrados subieron al aposento alto donde moraban pedro y jacobo juan andrés felipe tomás bartolomé mateo jacobo hijo de alfeo simón el celote y judas hermano de jacobo libro de los hechos 1 13 y ahora da comienzo su programa desde el aposento alto con el pastor jesús nieves la iglesia pentecostal de dios es el poder segunda de corintios cuatro siete incorporada sus pastores jesús y luz y nieves y la sociedad de jóvenes presentan y te invitan al gran retiro campamento bajo el lema jóvenes con un espíritu de conquista viernes siete sábado ocho de junio y el domingo nueve de junio en el templo a las diez de la mañana en las alabanzas la agrupación lenguaje de fe y predicando la palabra el pastor jesús nieves y el evangelista reinaldo ribera williamsburg christian retreat center noventa y dos setenta y cinco burns road toono virginia veintitrés uno seis ocho info siete ocho siete cinco cuatro ocho setenta y ocho cincuenta y seis siete ocho siete tres sesenta y siete ochenta cincuenta y cuatro gran retiro campamento jóvenes con un espíritu de conquista a dios sea toda la gloria simplemente no te lo puedes perder la iglesia pentecostal de dios es el poder segunda de corintios cuatro siete incorporada sus pastores jesús y luz y nieves y la sociedad de jóvenes presentan y te invitan al gran retiro campamento bajo el lema jóvenes con un espíritu de conquista viernes siete sábado ocho de junio y el domingo nueve de junio en el templo a las diez de la mañana en las alabanzas la agrupación lenguaje de fe y predicando la palabra el pastor jesús nieves y el evangelista reinaldo ribera williamsburg christian retreat center noventa y dos setenta y cinco burns road toono virginia veintitrés uno seis ocho info siete ocho siete cinco cuatro ocho setenta y ocho cincuenta y seis siete ocho siete tres sesenta y siete ochenta cincuenta y cuatro gran retiro campamento jóvenes con un espíritu de conquista a dios sea toda la gloria simplemente no te lo puedes perder y y y y Amado, ven amado, hoy te llamo, hoy te llamamos, ven, mi templo he preparado, mi lámpara encendida está, la tierra está gimiendo, por el que vino y que vendrá, llámalo, ven, 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 Mesías ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera, y ven, 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 Mesías ven, que tu pueblo te espera, tu pueblo te espera, ay quiero verte, ay quiero verte, ay quiero estar preparado para verte, para verte, a su nombre, sea toda la gloria, a su nombre, a su nombre, a su nombre, él vive y reina, por los siglos de los siglos, Cristo viene, Cristo regresará, por su pueblo, por su novia, alábalo, estamos en victoria, estamos en victoria, en esta noche preciosa del Señor, a su nombre sea la gloria, aleluya, y hay una palabra que queremos compartir con el pueblo del Señor, pero primero quiero saludar a los que se van conectando, Dios bendiga a mi amada oveja, Jenny García Genoveva, también a mi amada oveja, Eni Núñez, Dios bendiga a mi prima Margarita Maggi, amén, gloria a Dios, amén, Dios lo hace Margi, Dios lo levantó y esté alta en casa de recuperación, a Dios sea toda la gloria Margi, la oración tiene poder, Dios bendiga también a Dios en mi fortaleza desde Tampa, Dios bendiga a los que se van conectando en esta bendición, estamos en vivo y a todo color, estamos en vivo y a todo color, compártelo amado, comparte esta bendición, primeramente para la gloria de Cristo, aleluya, y tenemos una palabra hermosa que queremos compartir con cada uno de ustedes, para la gloria de Dios, escucha bien, una palabra hermosa, a su nombre sea la gloria, pero antes de entrar al mensaje, mientras yo doy uno anuncio, usted compártelo, compártelo en tu Facebook, compártelo en WhatsApp y le damos la gloria a Dios, le damos la honra a Dios por permitirnos estar un miércoles, aleluya, de nueve y media en tu programa desde el aposento alto, bendiga a mí y mi hermana, mi hermanita Zuli Nieves, te amo, aleluya my sister, te amo mucho, tenemos una conversación pendiente en diciembre, para diciembre, perdón Zuli, sé mi hermanita de sangre, Dios bendiga mucho, comparte esta bendición, compártelo por favor, Dios bendiga a cada ministro, cada evangelista, cada amigo, cada hermano, que nos ven en vivo, a esta hora en tu programa, desde el aposento alto, como todos los miércoles, de nueve y media, hacia adelante, el miércoles pasado no pudimos estar al aire, ya teníamos unos compromisos personales, pero hoy estamos aquí al aire, y en vivo, compártelo para la gloria de Dios, Dios bendiga también, a mi amada oveja, Leslie Morales, a su nombre, estamos en mi historia, yo bendiga también, aleluya, a mi hermana, Tiani Rivera, Tiani, Dios bendiga mucho, de todo corazón, aleluya, yo bendiga a Juana Cabrera, yo bendiga también a mi suegra, la hermana, Lumi, Luminada, Ayala, estamos en mi historia, estamos en gozo, aleluya, y antes de comenzar, mientras yo doy un anuncio importante, usted compártelo, riegue la voz, comparte esta bendición a través de las redes sociales, llama a tu tío, tu primo, tu hermano, tu hermana, si saliste de la iglesia ahora, aleluya, comparte lo que acaba de comenzar, tu programa, desde el aposento alto, como todos los miércoles, compártelo amado, para la gloria de Dios, saludamos, a la iglesia, cual honramos pastorial, por la misericordia de Dios, la iglesia pentecostal de Dios, es el poder, acá en Richmond, Virginia, este es el video del pastor Jesús Nieves, le envía saludos, también mi esposa, la pastora Lucy Nieves, le envía saludos a cada ministro, amigo y hermano, y gracias, aleluya, por conectarse, aleluya, y le pedimos disculpas, que el miércoles pasado no pudimos, hubieron personas esperando el programa, esperando el programa, me enviaron mensajes, ¿qué pasó Jesús, pastor? estamos esperando, teníamos unos compromisos personales, y por eso no pudimos, ¿verdad? estar en el aire, pero hoy estamos, hoy estamos en vivo, y a todo color, Dios bendiga a Emily Pérez, aleluya, Emily Pérez, Dios bendiga muchísimo, desde Brasil, se conectó Brasil, de aleluya, bendiga a Emily Pérez, desde Brasil, amén, Dios te bendiga a Emily, aleluya, los que se van a conectar a esta bendición, este fin de semana, tuvimos un weekend, un weekend lleno de gloria, aleluya, con los niños, con los jóvenes, fue una maravilla, de parte de Dios, aleluya, de lo que Dios hizo este fin de semana, tuvimos en Manasa, compartiendo con la iglesia, nueva visión allá, fue una gloria poderosa, lo que Dios hizo allí, Dios bendiga, ¿verdad? y saludamos a la agrupación de la casa, Lenguaje de Fe, unos jóvenes que Dios, ¿verdad? está levantando poderosamente, y lo está usando, Dios bendiga, la agrupación Lenguaje de Fe, que nos acompañó, a esta actividad de jóvenes, en Manasa, en Virginia, eso fue la gloria de Dios, y el domingo, estuvimos en nuestra iglesia, domingo, un tema hermoso, aleluya, poderoso, vamos al tema, el relevo, tiene que buscar ese tema, Dios me ministró, el relevo, aleluya, toma la balanza, el relevo, que toma la balanza, tiene que compartir ese mensaje, para la gloria de Dios, Dios me ministró, ¿verdad? para la gloria de Cristo, fue algo hermoso, ahora, ahora, escucha bien, ya el domingo, sale un anuncio importante, el domingo, sale ya el flyer, de que pastor Jesús, ¿de qué me habla? del tercer, aniversario, de nuestra iglesia, amado, el domingo, por la tarde, sale el flyer, del tercer aniversario, hoy, vamos, vamos, vamos a poner el audio, amén, de la promoción, del tercer aniversario, aleluya, de nuestra iglesia, iglesia Pentecostal, le dio es poder, tres años, cumplimos tres años, donde hemos visto la mano de Dios, vimos la fidelidad de Dios, estamos viendo la gloria de Dios, y bendiga mi hermana, querida, oveja, amada, oveja, Lisset Cornejo, aleluya, te amamos Lisset, también a tu esposo, tus hijos, son familia de la casa, familia de la iglesia, Pentecostal, le dio es poder, lo amamos mucho, Dios bendiga también, aleluya, a mi querido, también hermano evangelista, Alexander, bendiga Alexander, saluda todo corazón, aleluya, de Dios es el poder, aleluya, y hoy, ahora mismo, vamos a poner la promoción de audio, de audio del tercer aniversario, de la iglesia, Pentecostal de Dios es el poder, vamos a poner la promo ahora, pero el domingo, sale el flyer completo, del tercer aniversario, tres años, tres años, donde Dios está haciendo cosas lindas y hermosas, para la gloria de Dios, vamos a buscar, la promoción de audio, aleluya, del tercer aniversario, de nuestra iglesia, Pentecostal de Dios es el poder, para que usted lo anote, en su agenda, esta fecha, julio 20, escucha bien, julio 20, el tercer aniversario, de nuestra iglesia, una fiesta, para la gloria, de Dios, una fiesta, julio, julio, no es junio, julio, julio, julio 20, vamos a bajar a la banza, y ahí, poner a su nombre, la promoción, del tercer aniversario, escucha, esta promoción, y vamos para la palabra, mientras usted escucha esta promoción, de este aniversario, para la gloria de Cristo, porque todo lo que se hace, es para la gloria del nazareno, mientras usted escucha, esta promoción de aniversario, de nuestra iglesia, usted comparte, que el tema de esta noche, escucha bien, mira apunta esto, el tema es, la salsa, y el guerrero, la salsa, y el guerrero, es el tema, de esta noche, la salsa, y el guerrero, vamos a ver, por donde Dios, nos va a ministrar, para la gloria, de su nombre, escucha, la promoción, del tercer aniversario, en julio, 20, la iglesia, la iglesia pentecostal, de Dios, es el poder incorporada, segunda de Corintios, 4, 7, y los pastores nieves, te invitan a celebrar, su tercer aniversario, bajo el lema, inspirados, por el Espíritu Santo, sábado 20 de julio, a las 7 y 30 de la noche, en la duración estará, la agrupación, lenguaje de fe, y predicando la palabra, el pastor, Carlos Steven Álvarez, 6947, Hall Street Road, North Shisterfield, Virginia, 23224, Info, 787, 548, 7856, 787, 367, 8054, inspirados, por el Espíritu Santo, ven, celebra con nosotros, y con toda tu familia, nuestro tercer aniversario, a Dios, sea toda la gloria, te esperamos, la iglesia pentecostal, de Dios, es el poder incorporada, segunda de Corintios, 4, 7, y los pastores nieves, te invitan a celebrar, su tercer aniversario, bajo el lema, inspirados, por el Espíritu Santo, sábado 20 de julio, a las 7 y 30 de la noche, en la duración estará, la agrupación, lenguaje de fe, y predicando la palabra, el pastor, Carlos Steven Álvarez, 6947, Hall Street Road, North Shisterfield, Virginia, 23224, Info, 787, 548, 7856, 787, 367, 8054, inspirados, por el Espíritu Santo, ven y celebra, con nosotros, y con toda tu familia, nuestro tercer aniversario, a Dios, sea toda la gloria, te esperamos, a su nombre, gloria, julio 20, el lema, inspirado, por el Espíritu Santo, es el lema, de nuestro tercer, aniversario, en julio 20, Richmond, Virginia, para la gloria, de Cristo, compártelo, el domingo, sale flyer, en las redes sociales, en la plataforma, los pastores nieve, en mi, página personal, en toda la plataforma, en la página de la iglesia, sale flyer, el domingo, para la gloria, de Dios, y vamos, para la palabra, santo, vamos para la palabra, la salsa, y el guerrero, salsa, con zeta, salsa, y el guerrero, éxodo, capítulo 3, éxodo, capítulo 3, versículo, versículo, del 2 al 5, vamos, compártelo, que vamos a comenzar, esta fiesta, bajo la palabra, y el tema es, la salsa, o el guerrero, vamos a ver, quién tú eres, si eres uno, eres el otro, o son los dos, vamos a ver por la palabra, la salsa, y el guerrero, éxodo, capítulo 3, versículo, del 2 al 5, repito, éxodo, capítulo 3, versículo, del 2 al 5, la palabra de Dios, se lee, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, dice la Biblia, y se le apareció, el ángel de Jehová, en una llama de fuego, en medio, de una salsa, ahí está, en medio, de una salsa, y él miró, y vio, que la salsa, al día, en fuego, y la salsa, no se consumía, entonces, Moisés, dijo, iré yo, ahora, y veré, esta grande visión, porque causa, la salsa, no se quema, viendo Jehová, que él iba, a ver, lo llamó, Dios, de en medio, de la salsa, y dijo, Moisés, y él respondió, eme aquí, y dijo, no te acerques, quita, tu calzado, de tus pies, porque el lugar, en que tú estás, wow, tierra, santa, es, padre, yo vengo, ante tu presencia, yo te pido, Espíritu Santo, que tu iluminación, que tu inspiración, esté sobre mi, mente, mi alma, y todo lo que se hable aquí, sea para edificar al pueblo, Señor, como yo siempre digo, con todo mi corazón, usted es el predicador, de predicadores, usted, Señor, es el evangelista, de evangelistas, se estuvo obrando, con este mensaje, te pido, que los ministres, empezando por mí, Señor, ayúdanos, a exponerle, este hermoso, y precioso mensaje, acompaña este mensaje, con liberación, restauración, reconciliación, Señor, salvación, de las almas, como testimonio, que la tumba está vacía, yo te lo pido, padre, en el nombre de Jesús, amén, 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 bajo el tema, la salsa, y el guerrero, cuando yo leí, esta palabra, amado, sabemos, la historia, de Moisés, él, verdad, podía ser, el segundo armando, si se quedaba, en Egipto, tenía, los deleites, de Egipto, tenía, los privilegios, de Egipto, era, la hija, el hijo del faraón, podíamos decir, si se quedaba, pero dice, la biblia, en hebreo, que él renunció, de los deleites, él renunció, llamarse, hijo del faraón, por el llamado de Dios, ahora, sabemos que Moisés, cuando se fue de Egipto, él mató, a un egipcio, lo enterró, en la arena, se fue, porque lo iban, a matar, se fue, se escondió, mi armador a Dios, pero, donde quiero llegar, en esta noche, directamente al grano, vemos esta palabra, donde, Moisés tenía, verdad, una trayectoria, de muerte, aunque hizo algo bien, amó a Dios, pero, mató a alguien, y lo enterró, en la arena, su sandalia, estaba lleno de sangre, estoy hablando, simbólicamente, su sandalia, tenían todavía, cosas de Egipto, pero algo, me llamó la atención, Moisés, es un hombre, dice la Biblia, el más manso, de toda la tierra, pero aquí, vemos, cuando ya Moisés, está mirando, algo extraordinario, Dios, empezó, a llamarle la atención, para el llamado, por qué razón, él salió de Egipto, por qué razón, Dios permitió todo, por qué razón, ahora él, amaba, el pueblo de Israel, a los hebreos, ahora en esta parte, en este, en esta, lectura bíblica, ahí, Moisés, aleluya, dice la Biblia, que se le apareció, el ángel de Jehová, en una llama de fuego, en medio de una salsa, y él miró la salsa, la salsa, al día en fuego, y lo más impresionante, es que la salsa, no se consumía, cuando yo busqué, la información, de una salsa, en una, un árbol pequeño, enredado, no puede dar sombra, aleluya, y la salsa, rápidamente, con el fuego, se consume rápido, se usa para, aleluya, avivar el fuego, porque se consume rápido, la salsa, ahora, dice la Biblia, que Moisés, vio algo extraordinario, que esta salsa, no se consumía, cuando él vio esto, dijo, esto es algo, no es normal, no es normal, lo que estoy viendo, no es normal, yo tengo que acercarme, porque yo estoy viendo, una salsa, que no se consume, la salsa, rápidamente, se consume, con un poco de fuego, pero estoy viendo, algo, diferente, una salsa, que no se está consumiendo, yo tengo que ver, que está pasando ahí, la salsa, no se consumía, entonces Moisés dijo, yo voy ahora, y veré, esta grande visión, él se creía, que era una visión, era algo real, por qué causa, la salsa, no se quema, qué causa eso, viendo Jehová, que él iba a ver, él se estaba acercando, para ver esta, extraordinario, sobrenatural, lo que estaba sucediendo, y yo voy con calma, porque este mensaje, me voló tanto y tanto, que yo me comparo, con la salsa, y con el guerrero, que el guerrero, para último, y Jehová llamó a Moisés, de en medio de la salsa, cuando habla de en medio de la salsa, es que Jehová estaba, dentro de esa salsa, alrededor de la salsa, estaba Jehová ahí, el ángel de Jehová, lo llamó, dice la Biblia, lo llamó Dios, en medio de la salsa, y dijo Moisés, Moisés, y él respondió, veme aquí, y Dios le dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es, hay cosas, al llamado, que uno se tiene que quitar, hay cosas, que para el llamado santo, uno tiene que despojarse, abandonarse, aleluya, y esta salsa, cuando yo empiezo a leer, mi alma te adora, esta salsa, era un árbol enredado, un árbol débil, un árbol, que se quema fácilmente, se destruye, fácilmente, pero esta salsa, tenía algo diferente, esta salsa, en esta parte de esta historia, no voy a hablar de Moisés, voy a hablar de la salsa, porque esta salsa, tenía algo diferente, de todos los árboles, es que tenía un fuego, diferente, un fuego diferente, que no se consumía, ahora, cuando yo empiezo, a leer esta palabra, el Espíritu Santo, amado, abuló mi corazón, esa salsa, a veces somos tú y yo, escucha bien, te explico, somos débil, sin Cristo, nos derrubamos, nos derribamos fácilmente, nos destruyemos fácilmente, sin Cristo, pero algo que tenía esa salsa, yo no voy a hablar de Moisés, voy a hablar de la salsa, porque la salsa, impactó a Moisés, la salsa, mientras yo leía, es un árbol débil, un árbol que se destruye rápido, tú y yo, sin Cristo, somos débiles, tú y yo, sin Cristo, nos destruimos rápido, pero algo que me llama la atención, que esta salsa, tenía algo diferente, tenía un fuego diferente, que no se consumía, y ahora, cuando Moisés vio esta salsa, dijo, no, esta salsa es diferente, esta salsa, tiene un fuego diferente, tiene un fuego, que no la consume, y así somos tú y yo, amados, cuando yo leí esta palabra, así somos tú y yo, en las debilidades, la gente nos mira, y te preguntan, si este hombre es una salsa, ¿por qué no se está consumiendo? si este hombre es débil, ¿por qué todavía está de pie? y la gente, como Moisés, se tiene que acercar a ver, diciendo, ¿qué está pasando allí? ¿qué está pasando con esa mujer? es que tú y yo, tenemos algo diferente, se llama el fuego, que aunque nos quema, no nos consume, wow, que aunque nos quema, no nos consume, que aunque nos quema, nos edifica, que aunque ese fuego, nos está quemando por dentro, no, 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 no destruye, es que tú y yo somos la salsa, tú y yo somos esa salsa, tú y yo somos esa salsa, esa salsa, que aunque a veces venimos entre Dios, enredado, ay, enredado, a veces venimos a los cultos, enredados, con pensamiento, porque la salsa, es rama, enredadas, a veces, a veces venimos a los cultos, enredados, con pensamiento, enredados, con decisiones, enredados, qué vamos a hacer, cómo voy a actuar, pero algo hay, algo hay, en todos esos pensamientos, está un fuego que te hace pensar bien, hay un fuego que te dice, yo soy una salsa, sí, soy débil, vengo a veces enredado, con pruebas, con tormentas, vengo con dolor, vengo con, con, con tantas circunstancias, que a veces digo, no puedo, pero, en esos momentos, tú estás viviendo eso, pero hay una multitud, hay personas que te están mirando, hay una nube de testigos, que te están mirando, que te dicen, esta persona es débil, pero, yo la veo con el fuego, esta persona, es así, pero siempre está, como diferente, es que tú y yo, tenemos un fuego diferente, y, y yo no voy a hablar de Moisés, yo voy a hablar de esta salsa, porque esta salsa, era diferente, amado, esta salsa, tenía un fuego, no de hombre, por eso Moisés, cuando vio esta salsa, dijo, no, no, esa salsa, es diferente, por eso, hay personas, hay personas que te dicen, esa mujer es diferente, esa mujer, está pasando, por cuantas pruebas, por cuantas pruebas, por cuantos quebrantos, por cuantas desilusiones, pero, esta mujer, todavía se le ve el fuego, esta mujer, este hombre, está pasando, por momentos difícil, su pasado, es enredado, pero hoy, es como la salsa, que, que la salsa, hay un fuego, ese fuego lo quema, pero no te consume, no me consume, este fuego no me consume, este fuego, me ven que me estoy quemando, pero no me destruye, y yo voy con calma, porque voy para el guerrero, esto es una palabra, que el Señor me ministró, y cuando, Samaya, y cuando Moisés, se va a acercar, Jehová le dice, no te acerques, porque el lugar, que pisa tierra, santa es, hay mucha gente, que no se te pueden acercar, a ti, ay padre, hay mucha gente, que te van a mirar, y dicen, espérate, tiene algo diferente, me quiero acercar, unos, para bien, pero otros, para mal, y los que se acercan, para bien, van a sentir, la paz que tú tienes, van a sentir, el fuego que tú tienes, van a sentir, la mansedumbre, que tú tienes, pero los que se acercan, para mal, Jehová le dice, quítate la sandalia, de asesino, quítate la sandalia, porque esta salsa es mía, está en medio de la salsa, se mueve Dios, yo no sé tú, pero en medio de mi vida, está el fuego de Dios, en medio de mi vida, está el fuego del Espíritu Santo, yo no sé tú, hay gente, que se van a acercar para mal, pero hay muchos, que se van a acercar para bien, hay gente, que necesitan, el fuego que tú tienes, alábalo, el fuego viene de Dios, sí, yo lo sé, pero Dios te capacitó, con dones, Dios te capacitó, con dones espirituales, para qué, para qué, pastor, para edificación, de la iglesia, y hay gente, que se van a acercar, que tú eres una salsa, eres débil, viniste enredado, pero hoy, te ven diferente, hoy te ven con un fuego diferente, hoy te ven con algo diferente, alábalo, por eso, ay, mi alma, alábalo a Dios, y como tú eres diferente, no cualquiera, puede venir con sandalia, inmunda, padre, 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 no cualquiera, puede venir con sandalia, inmunda, porque tú eres una salsa, diferente, recuerda que la palabra dice, diga el débil, fuerte soy, esa salsa era débil, pero tenía una fortaleza, de fuego, y cuando, cuando, alguien se acerca, a ti para bien, va a sentir, la santidad, usted sabía, usted sabía, que cuando alguien, se acerca para ti, para bien, tú lo sientes, pero cuando alguien, se acerca para mal, también tú lo sientes, y el fuego que tú, que Dios te ha dado, el fuego que Dios te ha dado, porque ese fuego, le pertenece a Dios, ese fuego no es tuyo, ni mío, no, ese fuego le pertenece a Dios, y ese fuego que Dios te ha dado, te dice, espérate, espérate, hay personas, que se van a acercar, porque necesitan un abrazo, hay personas, que se van a acercar, porque necesitan, un consejo espiritual, lleno de fuego, y Moisés dijo, esta salsa es diferente, van a venir personas, que te van a decir, tú eres una mujer diferente, recuerda que Moisés, venía de Egipto, venía de Egipto, pero vi una salsa diferente, van, van a ver personas, que van a venir de Egipto, y cuando se, entren a la iglesia, tienen que ver, unos cultos diferentes, algo que, el pueblo está cansado, de cultos monótonos, tienen que haber, cultos llenos de fuego, usted me perdona, pero yo, yo, en mi cabeza no me cabe, nada, como un culto, no se puede sentir, la presencia de Dios, si la Biblia relata, que donde quiera, que Cristo caminaba, algo sucedía, y si en los cultos, está el fuego, está el Cristo de la gloria, aleluya, algo tiene que suceder, en los cultos, alabado sea el Señor, por eso Dios te dice, aleluya, eres salsa, o eres guerrero, ya mismo voy para el guerrero, ya mismo voy para el guerrero, yo, yo, leí las dos, y yo me identifico, con las dos, primero con la salsa, porque soy débil, viene el momento, en mi vida, de decisiones, que tengo que hacer, que a veces, uno se enreda, que hago, y el que se enreda, en los negocios, de la vida, cuidado, mejor, únete, al fuego de Dios, no te enreda, con los negocios, de la vida, como dice la Biblia, y viene el momento, que tú dices, me siento confundido, pasan cosas, en mi vida, que es esto, pero ese fuego, quita toda confusión, ese fuego, quita toda confusión, ese fuego, quita todo, porque Dios, no es un Dios de confusión, mi Dios, es un Dios de paz, alábalo, por eso, cuando yo veo esta palabra, yo, yo, yo me concentré, no en Moisés, yo me concentré, en la salsa, y Dios me decía, así, así, así yo veo, a mi pueblo, porque mi pueblo, es como la salsa, con debilidades, pero dentro de mi pueblo, hay algo que lo caracteriza, hay algo que lo caracteriza, que es, que es, el fuego, que yo he depositado, por medio del Espíritu Santo, mi pueblo, tiene que tener, el fuego del Espíritu Santo, algo, yo voy a decir aquí, el pueblo de Dios, tienen que tener, el bautismo, del Espíritu Santo, escucha bien, el bautismo, del Espíritu Santo, es, es importante, para estos tiempos, el bautismo, muchos no creen, en el bautismo ya, muchos no se predican, del bautismo, yo lo predico, yo lo predico, a los que no predican eso, allá a ellos, pero yo predico, que todavía, la iglesia, el líder, tiene que tener, el bautismo, del Espíritu Santo, porque cuando vengan, gente de Egipto, vean, una salsa, llena, de palabras, de fuego, de amor, de misericordia, alámalo, la pregunta, es que te hago, eres una salsa, pero te falta el fuego, alámalo, eres un árbol, pero te falta algo, alámalo, te falta fuego, tú te acuerdas algo, amado, te acuerdas cuando Cristo, tenía hambre, aleluya, y vio, y vio una higuera, ay, una higuera, con mucha hoja, mucha hoja, Cristo tenía hambre, Cristo tenía hambre, y hoy Cristo, te dice, tengo hambre, de qué, tengo hambre, de ver una iglesia, bajo el fuego, tengo hambre, de ver una iglesia, bajo mi palabra, tengo hambre, de ver una iglesia, bajo la manifestación, del Espíritu Santo, y cuando Cristo, se acercó a la higuera, y va a buscar un fruto, porque tenía hambre, así hace Cristo, se acerca a la iglesia, pero esta iglesia, esta higuera, solamente tenía hojas, no tenía fruto, se veía linda por fuera, pero por dentro, no había santidad, se veía linda por fuera, pero por dentro, no había fruto, ay papá, se veía bella, por fuera, pero adentro, no tenían sabiduría, yo siento a Dios, adentro, no tenían autoridad, y hoy, hoy, el Espíritu Santo, está diciendo, yo te quiero ver, como esa salsa, con debilidades, sí, con debilidades, con dificultades, pero hay algo, hay algo, hay algo que caracteriza, la salsa que vio a Moisés, que decían, no se consume, no se destruye, por eso el diablo te odia, porque aún con pruebas, aún con dificultades, con persecuciones, el diablo dice, se va a destruir, por la salsa, que tú eres, y yo, decimos, no, es que en mí, hay un fuego, que no me deja, que yo renuncie, hay un fuego, que deja, que yo no me eche para atrás, hay un fuego, aunque yo soy una salsa, pero sabes que, no me consumo, en la prueba, no me consumo, en el dolor, no me consumo, en la dificultad, porque en mí, hay un fuego, hay, un árbol, que necesita, algo especial, yo no sé tú, pero yo necesito, algo especial de Dios, y yo voy a hablar con personas, voy a hablar con personas, que están como la salsa, sin fuego, enredados, están como la salsa, no puedo dar sombra, pero, pero Moisés, vio una salsa diferente, y yo lo sé tú, pero Dios le dijo, a Satanás, no has considerado, a una salsa, ay padre, Dios le dijo, a Satanás, tú no has considerado, una salsa diferente, llamada a Job, una salsa diferente, no has considerado, quien empezó la pelea, y dime, no fue Satanás, fue Dios, en otras palabras, hablando latino, Dios le dio a Satanás, yo voy al mío, yo voy al mío, si están pasando, por esa prueba, es que Dios le dio al diablo, yo voy al mío, yo voy a mi hijo, yo voy a mi hija, yo sé lo que puede dar, mi hijo, yo sé lo que tiene, yo sé lo que yo le he dado, a mi hijo, y el diablo, puede hacer lo que quiera, pero hay una aprobación, de parte de Dios, que dice, yo voy a mi hijo, no has considerado, a mi hijo, yo sé lo que da, yo sé lo que va a dar, no has considerado a Job, yo sé lo que da Job, yo sé que él va a vencer, no has considerado a la salsa, con debilidades, pero tiene fuego, Padre, lo ha considerado a Job, el que empezó eso fue Dios, yo voy al mío, el mío, yo sé lo que era el mío, yo sé lo que era mi siervo, yo sé lo que era mi sierva, yo lo he probado, yo lo he probado, yo la pesé en balanza, yo la pesé en balanza, y salió recta, ay, salió recto, yo lo pesé en balanza, y salió íntegro, diablo, no es cualquiera, es una salsa, que para ti es débil, pero esta salsa, tiene algo diferente, ay, Padre, o sea, tú y yo somos esa salsa, una salsa que lo caracteriza, es el fuego, lo que te caracteriza a ti, es que tú tienes a Cristo por dentro, yo tengo a Cristo metido por mi hueso, eso es lo que nos hace especial, por eso me hice ese que lo asombrado, diciendo, y esta salsa, porque no se consume, y así hay gente, que se queden asombrados, pero esta mujer, porque todavía se está congregando, pero, porque, porque este Pablo, si le picó una víbora, y este Pablo no se ha hinchado, le picó una serpiente, y este Pablo todavía está de pie, dice la Biblia, que se estaban, estaban esperando, que Pablo cayese muerto, es que, Pablo era una salsa llena de fuego, o sea, que dice la Biblia, estaban esperando, que se hinchase, y que se caiga muerto, ¿sabes lo que es eso? Hay personas que están diciendo, estamos esperando, que Pablo se muera, estamos esperando, repite conmigo, que sigan esperando, 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 porque si Dios está contigo, seguirán esperando, si Dios está conmigo, seguirán esperando, seguirán, seguirán esperando, que sigan esperando tu caída, que sigan esperando, El que esté firme, mira que no caiga. Tú estás firme. ¿Por qué? Porque hay uno que te sostiene de la mano derecha. Que sigan esperando tu caída. Que sigan esperando que tú renuncies. Que sigan esperando. Yo estaba esperando que ese hinchazo murieran. Hay gente que espera que sigan esperando. Es más, que se sienten a esperar. No es por mi fuerza. No es por tu fuerza. Es por la fuerza de Cristo. Que sigan esperando. ¿Por qué? Porque esta salsa no se va a consumir con la destrucción. Se quema con el fuego, pero no se consume. Porque hay algo especial con esta salsa. Ay, mi alma, alaba a Dios. Ahora. Vamos, Jorge González. Está bueno. Se quedaron con las ganas. Ese es un tema está bueno. Se quedaron con las ganas. Que ver que la salsa se destruya. Se quedaron con las ganas. Y eso está terrible. Como el mismo. Dios mío. Yo no me pregunto. ¿Cómo el mismo pueblo de Dios. Esperan. Que otro que está haciendo la voluntad de Dios. Esperan que se caiga. Alguien que me explique. Alguien que me explique, por favor. Alguien que me explique. Cristiano. Esperando que otros cristianos se caigan. Cristiano. Ministro. Esperando que otros ministros se caigan. Anhelando. Mira. Anhelando. ¿Tú sabes lo que es eso? Anhelando. Mira. 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 Yo siento la presencia de Dios. A mí me llegó un mensaje. Me llegó un mensaje que decían. Hemos hecho de todo. Hemos hecho de todo. Para que tu iglesia se cierre. Hemos metido el nombre de tu iglesia. En una olla llena de hielo. Para que se enfríe. Hemos hecho de todo. Pero la guerra se va a aumentar. Porque esa iglesia se va a cerrar. Cuando hay una amenaza del diablo así. Ahí Dios dice que se sienta en esperar. Que se quede con las ganas. Porque tu ministerio. Tu iglesia. Tu obra. La obra que Dios te dio. No te pertenece a ti. No me pertenece a mí. Le pertenece a Dios. Le pertenece a Dios. Y no están peleando contigo. No están peleando conmigo. Están peleando con la mano de Dios. Están peleando con la mano de Dios. Están peleando con la mano de Dios. Y hay un hay. Con aquel que pelea con una salsa llena de fuego. Hay un hay. Con aquel que pelea con una obra. Del Espíritu Santo. Wow. Sí señor. Oh Yahweh. Oh mi alma. Alaba a Dios. Cuando Moisés dijo. Y vio la salsa. Dios le dijo. No te acerques. Quita tu calzado de tus pies. Porque el lugar que tú estás. Tierra santa es. Algo que Dios ha puesto. Que tú eres santo. Sé santo. Porque yo soy santo. Dice la Biblia. Algo que Dios. Dios se alegra de ti y de mí. Que todavía amamos la santidad. Algo que Dios se alegra. Algo que Dios se alegra. Se pone contento. Que aunque con dificultades. Que aunque con problemas. No ha negado la palabra. Algo que Dios mueve por misericordia. Diciendo con tanta guerra. Que pasa mi salsa. Y no ha negado mi palabra. Con tanta amenaza. Y no ha negado mi palabra. Con tantas tentaciones. Y se va a correr como José. No ha negado mi palabra. Es una salsa. Con debilidades. Pero el fuego mío. Está sobre esa salsa. Por eso Moisés dijo. Esto es algo extraordinario. Esto es algo diferente. Esto es algo que no. Bajo el tema. Salsa o guerrero. ¿Cuál tú eres? Todavía estoy en la salsa. Deja que yo entre para el guerrero. Vamos a ver. Ahí me gustó más. Todavía estoy en la salsa. Cuando entre para el guerrero. Prepárate que hay dos. Tengo que decir. Dios mío. ¿Cuál yo soy? ¿Cuál yo soy? Yo le dije al Señor. Señor yo soy los dos. Le dije al Señor yo soy los dos. Porque. Aquí vemos que. Dios le dio a Moisés. No te acerques. Quita tu calzado. De tus pies. Porque el lugar que tú estás. Tierra santa es. La salsa con debilidades. Enredada. Con tantas dificultades. El fuego no la consumía. Y Dios no ve como salsa. Dios te usa a ti como una salsa. Con fuego. Dios te usa a ti y a mí. Con una salsa. Con debilidades. Es como Jeremia. ¿Tú te acuerdas Jeremia? Y Jeremia es una aplicación. Jeremia es una aplicación espiritual. Y cabe con este tema Jeremia. Porque Jeremia. Jeremia era una salsa. Con dificultades. Tanto así que Jeremia dijo. No hablaré más en tu nombre. Jeremia dijo. No me acordaré más en tu nombre. La salsa dijo. No me acordaré. No predicaré más nada. Cerraré. El ministerio. No predico más nada. Porque cada vez que predico. Los mismos de Anato. De mi casa. Me están apedreando. Pero dice la Biblia. Que esta salsa sintió algo. Esta salsa sintió algo. Esta salsa llamada Jeremia sintió algo. Lo mismo que tú y yo estamos sintiendo. En medio de la prueba. Lo mismo que tú dices. Ay Dios mío. Esto llegó ahora. Esto me ha pasado a mí. Y los quiero compartir contigo. Amado. A veces tú estás en guerra. Yo estoy en guerra. Y tú dices. Espérate. ¿Dónde salió esta presencia? De momento. ¿De dónde salió este fuego? De momento. Si hace dos segundos. Estaba llorando. Diciendo. Muchas cosas. Y ahora estoy hablando lengua. ¿De dónde salió? Número uno. Es que Dios es fiel. Número dos. Había alguien orando por ti. A esa hora. Había una persona orando por ti. Samay. Mientras tú estabas en debilidad. Habían rodillas. Que estaban doblando por ti. Y tú dices. Espérate. No me acordaremos en su nombre. No obstante. Había un fuego. Que traté de resistirlo. ¿Quién puede resistir el fuego de Dios? Alguien que me explique. Traté de resistir este fuego. Y no pude aguantarlo. Me seduciste. Y fuiste más fuerte que yo. Yo voy a hablar. Amén. Genoveva. Voy a hablar con los intercedores. Tú sabes que el diablo le hace la guerra a los intercedores. El diablo le hace la guerra a los intercedores. Son gente que pelea en batallas espirituales. Mientras uno está guerreando. Como Josué. Había gente como Moisés sentada en la roca intercediendo. Ay, padre. Alma mía. Alguien está intercediendo por ti. Si tú estás de pie. Primeramente es por Dios. Y segundo. Hay rodillas que se doblan. A favor tuyo. Hay rodillas que se doblan. A favor tuyo. Por eso tú estás de pie. Por eso yo estoy de pie. Amado. Por eso estamos de pie. Antony. Por rodillas que se doblan. A favor de nosotros. Por Dios. Primeramente. Hay gente intercedores. Mira. Al menos que tú te esperas. Estás hablando por ti. Mira, yo recibí un mensaje. En estos días. De una pastora que hace 15 años. No sabía de ella. Y ella me consiguió por Facebook. Y me dijo. Hace tres días. Estaba orando por ti. Y me preguntaba. ¿Dónde estará Jesús Nieves? Que hace años no lo veo. Cuando te encontré por Facebook. Yo me alegré. Que ahora eres pastor Jesús. Empecé a llorar. Me dijo ella. ¿Por qué? Porque mi oración era por ti. Hay gente que hace tiempo no te ven. No te hablan. Pero están orando por ti. Están orando por ti. Hay personas que están orando por ti. Hay personas que están intercediendo por ti. Hay personas. Hay ancianas que están orando por ti. Hay columnas que están orando por ti. No todo es guerra. Hay gente que están orando por ti también. ¿Qué tú eres? ¿Qué tú eres? ¿Salsa o guerrero? Escucha bien. Cuando Moisés vio la salsa. Se iba a acercar. Y Dios le dijo. No te acerques. Quita tu calzado de tus pies. Porque el lugar que tú pisas. Santo es. Tierra santa es. Ahora. Voy a hablar del guerrero. Y no es de Moisés. No es de Moisés. Ahora voy a empezar a predicar. Ahora, ahora. Los que están entrando ahora. Tienen que empezar a ver el mensaje. Para que entiendan por donde yo voy. Porque Dios me ministró. Ahora voy a empezar a hablar del guerrero. Terminé a hablar de la salsa. Voy a hablar de Josué. Alguien que busque y lo ponga por ahí. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Versículo 3 al 15. Josué capítulo 5. Hablé de la salsa que vio Moisés. Hablé de la salsa que vio Moisés. Que Dios le dijo. No te acerques. Quita tu calzado de tus pies. Porque el lugar en que tú estás. Tierra santa es. Hablé de la salsa. No hablé de Moisés. Hablé de la salsa. ¿Quién era la salsa? Después usted le da para atrás el mensaje. Ahora voy a hablar del guerrero. Yo le dije. Señor. Yo soy los dos. Me gustan los dos. Me gustan los dos. Porque soy débil. Pero. Diga el débil fuerte soy. Tu fuego me fortalece. Pero también yo soy un guerrero. Señor. Josué capítulo 5. Josué capítulo 5. Versículo 3 al 15. Mira. Mira esto. Y usted. Cuando usted lea esto. Usted va a decir. Pero ven acá. Hay algo que. Hay algo que se parece aquí. Escucha bien amado. Cuando yo lea esto. En el último versículo. Usted va a decir. Espérate. Espérate. Es la misma palabra. Que le dijeron a Moisés. Ahora se lo dicen a Josué. No puede ser. Ya Moisés murió. Pero la misma palabra. Que le dijeron a Moisés. Se lo dieron a Josué. Escucha bien. Josué. Capítulo 5. Versículo 13 al 15. Mira lo que dice. Estando Josué cerca de Jerico. Alzó sus ojos. Oye. Josué estaba. En guerra. Estaba alerta. Un hombre conquistador. No tenía miedo a nada. Estando Josué cerca de Jerico. Alzó sus ojos. Y vio un varón. Que estaba delante de él. El cual tenía una espada. Desembainada en su mano. Y Josué. Yendo hacia él. Padre. Mira esto. Le dijo. Eres de los nuestros. O de nuestros enemigos. Wow. Josué. Era un guerrero. Cuando vio a este hombre gigante. Dice la Biblia. Que Josué fue donde él. Fue donde él. Y este gigante. Este hombre grande. Tenía una espada. Que desenvainada. O sea que Josué. No se intimidó de la altura. Josué. No se intimidó de la espada. Josué. No se intimidó. Y dijo. Eres de los nuestros. O de nuestros enemigos. En otras palabras. Josué dijo. Identifícate. Ay padre. A ver si quiere decir. A dos o tres así. Identifícate. Identifícate. Eres de los nuestros. O eres de nuestros enemigos. Identifícate. Bajo el tema. Identifícate. Identifícate. Somos o no somos. Identifícate. Porque hay gente espía. Hay gente que tú sabes. Trabajan en espionaje. No te metas por ahí. Para todos esos años. El mensaje. Identifícate. Josué. Cuando vio a este hombre grande. Con la espada. Desenmainada. Él no tuvo miedo. Él fue donde él. Y le dijo. Eres de los nuestros. O de nuestros enemigos. Identifícate. En otras palabras. Estoy preparado para pelear. ¿Quién tú eres? ¿Eres de nosotros? O de nuestros enemigos. Identifícate. Porque estoy preparado. No tengo miedo. Ay padre. Esta palabra viene ahora. Con personas que no tienen miedo. Con pentecostales. Hay pentecostales que son cobardes. Voy a hablar con gente que no tengan miedo. Josué no tenía miedo. Pero mira. Mira la sorpresa esto. Esto va a empezar ahora. Y ese hombre. Ese varón. Con la espada desenvainada. Le respondió. Mira como le respondió. No. No. Yo soy tu enemigo. No. Mas como príncipe del ejército de Jehová. He venido ahora. Mira esto. Hay guerra. Hay guerra que van a venir. Hay guerra que van a venir. Apúntalo. Que este hombre. Este es príncipe. Del ejército de Jehová. Se va a ser presente en tu guerra. Y dice la Biblia. He venido ahora. Los guerreros. Apoyan a los guerreros. Pero este guerrero. No era cualquier guerrero. Este era. Y se llama Teofanía. ¿Qué es Teofanía? El hijo de Dios. En forma de ángel. En el antiguo testamento. Se le llamaba Teofanía. Cuando Cristo. Le decían. El ángel de Jehová. Era Cristo. El ángel de Jehová. O el príncipe. De Jehová. Era Cristo. Y a Cristo le dicen. El varón de guerra. Eso se llama Teofanía. Josué se encontró con Cristo. Wow. Siempre Cristo. Tiene la espada. Esa envainada. Siempre. Saquen. Abanzo. Soleil. Amado. Si aquí tuviera espacio. Yo estuviera danzando ahora. De verdad. Me estoy aguantando. Porque yo sé que es tu guerra. Es mi guerra. Vienen demonios. Yo lo sé. Vienen demonios. Vienen malicia. Pero quiero decirte. Que también el príncipe de Jehová. Se hace presente. El príncipe de Jehová. Se hace presente. Teofanía. En el antiguo testamento. Era Jesucristo. El ángel de Jehová. Era Jesucristo. Pastor. Explícame más. Explícame más. Te explico más. Cuando Josué escuchó esto. Samai. Román. Quenda. Román. Camda. 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 Cuando Josué escuchó esto. ¿Qué hizo Josué? Se postró sobre su rostro. Postró su cara en tierra. Y lo adoró. Y hay ángeles. Cuando Juan adoró a un ángel. El ángel dijo. No me adores. Yo soy con siervo tuyo. El único ángel. En el antiguo testamento. Que acepta la adoración. Se llama Cristo. Por eso Josué. Cuando él dijo. Soy el príncipe. Del ejército de Jehová. He venido ahora. Entonces Josué. Postrándose su rostro. Adoró. Adoró. Y le dijo. Mira como Josué le dijo. ¿Qué dice mi Señor? Eso fue una visión. Eso fue. Mi Señor. ¿Te acuerdas cuando Pablo. Cristo le dijo. ¿Por qué me persigue? ¿Te acuerdas? Cuando Saulo cayó al suelo. Y Cristo le dijo. ¿Por qué me persigue? Y Pablo dijo. ¿Qué quieres que haga? Mi Señor. Mi Señor. ¿Viste? En el antiguo testamento. En el nuevo. Cuando decían. Cuando decían. Mi Señor. Significa. Yo soy tu esclavo. Y yo voy a hacer lo que tú me digas. Tú eres mi Señor. Saulo dijo. Desde hoy. Yo soy tu esclavo. Y Josué dijo. ¿Qué quieres que yo haga Señor? ¿Qué dice mi Señor? A su siervo. Wow. Antes yo era esclavo del diablo. Pero Dios me trasladó. De la tiniebla. A su luz admirable. Ahora yo soy esclavo de Cristo. Yo soy esclavo de Cristo. Y Josué cuando vio a este hombre. A este varón le respondió. Yo soy el príncipe. Yo soy el príncipe de Jehová. Yo soy el príncipe de los ejércitos de Jehová. Josué. Dice la Biblia que se postró en tierra y lo adoró. Yo no entiendo cómo hay gente. Cuando la presencia de Dios cae en los cultos. No adoran. No se postran. No hacen nada. Le falta intimidad. No respetan la presencia del nazareno en los cultos. Yo soy uno. Que cuando siento la presencia de los... De Cristo en los cultos. Yo me postro. Yo lloro. Porque es un privilegio sentir la presencia de Cristo. Es un privilegio sentir el amor de Dios. Es un privilegio sentir el Espíritu Santo. Hoy en día no en todos lados se mueve el Espíritu Santo. Hoy en día. Hoy en día en todos lados no se mueve Cristo. Y cuando en mi iglesia se mueve Dios. Yo lo aprovecho al máximo y digo. El diablo yo sé que me ataca. Pero cuando Cristo se mueve en los cultos. En mi casa. Yo aprovecho ese mover como nunca. Repite conmigo. Repite conmigo. No soy emocionalista. Es que soy sensible al Espíritu Santo. ¿Te atreves de decirlo? Ponle en el chat. Si hay tres o cuatro que dicen. Que emoción. Dile. No soy emocionalista. No te equivoques. Es que soy sensible al Espíritu Santo. Dile. Ponle en el chat ahí conmigo. No soy emocionalista. Es que soy sensible. Soy sensible a su palabra. Soy sensible a su presencia. Soy sensible cuando Él me toca. Soy sensible cuando Él me habla. No, no, no es emoción. Es que soy sensible cuando yo siento su presencia. Soy sensible cuando el príncipe de los ejércitos de Jehová. Se hace presente en mi prueba. No soy emocionalista. Soy sensible. Y algo que se ha perdido en los cultos. En la iglesia. En las congregaciones. En la sensibilidad del Espíritu Santo. ¿Sabes? Y esos que dicen esos emocionalistas. Son los que no son sensibles. Los que no hacen nada. No, no, no. No te equivoques. No soy emocionalista. Es que soy sensible a su presencia. ¡Wow! Y algo que el diablo quiere hacer. Quitar la sensibilidad. Quitar la sensibilidad de las iglesias. Amasema. Y más. No te equivoques. No soy emocionalista. Es que soy sensible a la presencia de Dios. ¡Wow! Usted me va aquí, pero yo me estoy quemando por dentro, amado. Soy sensible. I'm sorry for you. Soy sensible. Soy sensible al Espíritu Santo. Si antes era sensible al diablo. Si yo antes era un instrumento de Satanás. ¿Por qué ahora yo no puedo ser sensible al Espíritu Santo? ¿Por qué ahora yo no puedo ser instrumento de Dios? ¡Samaquí avance! ¡Humazo! ¡Hurra avance! Cuando Josué vio al príncipe del ejército de Jehová. Dice que se puso su cara en tierra. Hay gente que no pone ni una rodilla en tierra. Puso su cara en tierra. Josué fue sensible a su presencia. Josué fue sensible a su voz. Josué era un guerrero. Yo no sé. Yo soy un guerrero, pero soy sensible. Yo soy un guerrero, pero soy sensible. Hay guerreros que no son sensibles. Además, son guerreros de la carne. Los que son guerreros espirituales son sensibles a la voz de Dios. Alábalo. Escucha bien, amado. Postró su rostro en tierra. Y no solamente postró, dice, y le adoró. ¡Wow! No dice, le alabó. Le adoró. Alabar y adorar. Es dos palabras diferentes. Alabar es dar gracias. Gracias. Pero adorar. Cuando tu espíritu. Se une al espíritu de Dios. Cuando ya los dos son uno. Tú sientes lo que él siente. Tú ves lo que él ve. Tú amas lo que él ama. Tú aborreces lo que él aborrece. Tú escuchas su voz. Lleno de dulzura. Pero una voz llena de autoridad también. Adorar. Adorar es humillarse. Adorar. Adorar lo que el diablo odia. En los cultos es la adoración de un pueblo. Un satanista. Un satanista. Un satanista. Le dijo a un evangelista. Algo. Y ese satanista se convirtió a Cristo. Y le dijo al evangelista. Cuando yo era satánico. Algo que yo odiaba. Yo me vestía de cristiano. Yo me vestía con corbata. Entraba a la iglesia. Pero algo que yo odiaba. Y no soportaba. Y me tenía que ir de los cultos. Era. La alabanza y la adoración de un pueblo. Y el evangelista. Le dijo. Indágame más. Quiero saber por qué. Y el ex satanista le dijo. Porque yo estando así en tiniebla. Cuando el pueblo adoraba. Yo veía. Ángeles. Yo veía. Ángeles. Y yo no soportaba a los ángeles. Y me tuve que ir. Algo que el pueblo tiene que entender. Es que cuando tú adoras. Cuando tú alabas los cultos. No es por adorar. Hay ángeles. Se hace presente Cristo por medio del Espíritu Santo. Y cuando hay presencia de Dios. La malicia. No soporta la presencia del Nazareno. Los demonios. No soportan. La presencia del Nazareno. Cuando una iglesia adora. Y el ex satanista dijo. Cuando volví otra vez. A esa misma iglesia. Porque la quería cerrar. No pude. Porque esta vez. La iglesia estaba en ayuno y oración. Y esta vez no vi ángeles. Esta vez sentí la presencia. De Yeshua. Y él me libertó. Y hoy le sirvo a Cristo. Él decía en su testimonio. Cuando se ayuna. Y se adora. Wow. Yo no sé lo que tú vas a hacer en los cultos. Si en tu iglesia no se alaba. Que tú seas el único loco que provoque gloria. Aunque tu iglesia. Aunque tu pastor esté apagado. Tú seas la única loca. Que provoque gloria. Eso se pega. La unción se pega. La alabanza se pega. Te lo estoy diciendo. Por experiencia. Algo tiene que suceder. Cuando dos o tres se unen. Ahí está Cristo. Hay presencia de lo alto. Siento la presencia de Dios. Lo que Dios te está diciendo. No te calles en los cultos. Cuando vea oposición. Adóralo. Alábalo. Sentirás. Como Dios Josué. El príncipe del ejército de Jehová. Ahora, ahora. Dios mío. Esto está bueno. Dios mío. Por eso a mí me gusta adorar. A mí. Hasta durmiendo. ¿Sabes lo que es eso? Durmiendo. Mira. Durmiendo. Yo no sé cuánto le ha pasado. Que tú estás durmiendo. Y comparte esta experiencia. Uno durmiendo. Y aún en el sueño. Tú sientes que tu cuerpo se está moviendo. Tú durmiendo. Y tú sientes que tu cuerpo. En la cama. Se está durmiendo. Pero. Tú estás durmiendo. Pero tu cuerpo se está moviendo. Y tú estás durmiendo. Y sabes que estás diciendo. Gloria a Dios. Aleluya. Y tu cuerpo se está moviendo. Y tú durmiendo. Yo dormía. Pero mi corazón velaba. Yo no sé cuánto le ha pasado eso. Porque a veces tú estás durmiendo. Pero hay guerras espirituales. Tú estás durmiendo. Pero hay guerras en los sueños. El diablo a veces te tira sueños. Unas veces para alabar a Dios. Adorar a Dios. Pero otras veces para guerrear. Ahora. Algo me llamó la atención. Hasta dormido Anthony. Se habla lengua. Hasta dormido. Mira. Mira. Dios mío. Dios mío. Antes de yo ser predicador. Padre. ¿Qué es esto? Lo va a decir. Lo va a decir. Como testimonio. Y para la muerte de Dios. Antes de yo ser predicador. Antes de que Dios me llamara al ministerio. Yo recuerdo para el 2000. Recién convertido. 2006. Si no me equivoco. Si mi mente no me falla. Por ahí. Yo recuerdo que. Me acuerda a dormir un sábado. Y en ese sueño. Escucha esto. En ese sueño. Yo me veía predicando en un altar. En una iglesia. Y yo no estaba bautizado. En el Espíritu Santo y Fuego. Y en el sueño. Yo me veía predicando. Y hablando lengua. Era tan real. Que me levanto del sueño. Sudado. Y sintiendo presencia. A unos pocos días. En la iglesia de Dios. Me bautiza. Con el Espíritu Santo y Fuego. Y hasta el sol de hoy. Hay sueños de parte de Dios. Que se cumplen. Y cuando la primera vez. Que prediqué un altar. Me recordé del sueño. Porque ya Dios me avisó. Hay sueños de parte de Dios. Que se cumplen. Ahora, ahora. Salsa o guerrero. Te hablé de Moisés. Pero mira ahora. Lo que sucedió con Josué. Y usted me va a decir. Usted me va a decir. Oye. Pastor Jesús. Se parece a lo que. Le dijeron a Moisés. Y se parece a lo que le dijeron a. A Josué. Mira después que Josué. ¿Verdad? Se postró. Y puso su rostro en tierra. Y adoró. Le dijo. ¿Qué dice mi Señor a sus siervos? Y mira el 15. Mira, mira esto. Mira, mira. El Josué capítulo 5. Versículo 15. Mira lo que dice. Y el ángel. El príncipe. Del ejército de Jehová. Le dijo. Quita. El calzado. De tus pies. Porque el lugar donde está. Es santo. Que no se parece lo mismo que. La salsa le dijeron a Moisés. ¿Verdad que sí? Lo mismo que Dios le dijo a Moisés. La salsa. Ahora. Se lo dicen a Josué. Lo mismo ahora. Josué. Quita el calzado de tus pies. Porque el lugar donde está. Es santo. Y Josué. Así lo hizo. ¿Verdad que se parece? Y cuando yo leí esto. ¿Yo soy salsa o soy guerrero? Yo dije las dos. ¿Por qué las dos? Como la salsa. Como Moisés. Y como Josué. Tienen que quitarse. El calzado. De los pies. Aunque yo sea un guerrero. Yo tengo que humillarme. Delante del varón de guerra. ¿Sabes qué? Cuando Dios llama. A santificación. A la salsa. A Moisés. Y cuando Dios llama. A santificación. A Josué. Los dos. Le dijeron lo mismo. Quítese en el calzado. De sus pies. Porque el lugar que pisa. Santo es. Y cuando yo escudriñe eso. Yo voy a hablar con gente. Que han peleado guerras espirituales. Guerras espirituales de verdad. Que esas guerras espirituales. Se ven. En lo físico. Y en el mundo real. ¿Cómo tú sales de las guerras espirituales? ¿Cómo tú sales de una guerra espiritual? ¿Sale cansado? ¿Sale con cicatrices? En esos momentos. Josué era un guerrero. En esos momentos. El guerrero. Tiene que postrarse delante de Dios. Y decir. Dame fortaleza. Renueva mi armadura. Porque esta guerra espiritual. Era tanta y tanta fuerte. Que aunque vencí. Mi armadura se desgastó. Y yo. Con la armadura desgastada. No puedo pelear. Porque cuando hay una armadura. Desgastada. Hay grietas. Y donde hay grietas. Se puede meter una flecha del enemigo. Y hay personas peleando. Con la misma armadura. Con grietas. Y cuando hay grietas. Las flechas. Llegan al corazón. Y hay gente. Predicando con odio. En los altares. Porque no han renovado. La armadura. Dios mío. ¿Qué es esto? Gente. Predicando. Con rencores. En los altares. Porque no han renovado. La armadura. Algo que yo he aprendido en el Señor. En cada guerra que yo paso. Saquen de Abán Solí. Gente profetizando. A los locos. Porque no han renovado su armadura. Siento a Dios. Gente. Con cicatrices. Administrando. Porque no han. Hablando que digan. Renuévame. Señor. Renuévame. Yo no quiero estar en la tierra santa. Con la sandalia de Egipto. Yo no quiero estar. Y pisar. La tierra santa. Con la sandalia de rencor. Con la sandalia de odio. No. 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 Yo quiero ministrar puro. De corazón. Dios. 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 Amén. 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 Renueva. Renueva mi armadura. Vamos. Repítelo. Renueva mi armadura. Renueva mi armadura. Señor. Si hay una grieta. Renuévame. Quítame la armadura vieja. Y ponme una nueva. Amén. Aquí. Siento la nube. Siento la nube. Siento la nube. Siento la nube. Siento la presencia de Dios. Habrá alguien que diga. Quítame esta armadura. Señor. Quítame esta armadura. Ya tiene grieta. Ya tiene grieta. Así no puedo ministrar. Así no puedo predicar. Así no puedo cantar. Así no puedo hacer nada. Quítame. Tiene grieta. El oso. El oso. Aunque vencí. El oso. Dejó una grieta en mi armadura. Quítala. Y cuando la quite. Te pido. Que entre a mi corazón. Y si hay errores ocultos. Líbrame de ellos. Sacando avanzo. Dios mío. Padre. ¿Qué es esto? Samale manso. Que amanzo. Renuévame. Padre. Alma. Ay Dios. Hay armaduras desgastadas. Hay armaduras desgastadas. Hay armaduras desgastadas. Que tiene muchos ministros, Anthony. Que necesitan ser renovadas. Hay algo que lo renueva. Jeremia sintió la armadura desgastada. Y no es pecado. No es pecado sentir la armadura desgastada. Pecado es ministrar con la armadura desgastada. Porque cuando la armadura está desgastada. Entonces yo estoy entonces. Predicando en cosas. Que no vienen de Dios. Mira mi corazón, señor. Yo soy un guerrero. Pero necesito que tú saques el bisturí. Y me metas en la salda de emergencia. Yo soy un guerrero. Yo soy una guerrera. Pero necesito, necesito introducirme a la salda de emergencia del Espíritu Santo. Saca, saca lo que impide. Porque la guerra pasada salí, salí triunfadora. Salí triunfador. Pero tengo unas marcas que tengo que ser renovada. Renovado. Cambia la armadura. Cámbiame. Cámbiame. El rencor está tocando mi puerta. Cámbiame armadura. Ok, esto. La ira está tocando mi puerta. Cambia la armadura. La venganza está tocando mi puerta. Cambia la armadura. La baguau. Sacaba, va a ser, ya va a ser, ya va a ser, ya va a ser. Cambia la armadura. Está tocando la puerta. Los malos pensamientos en contra de mi hermano. Cámbiame la armadura. Está tocando mi puerta el desánimo. Ya no quiero predicar. Cambia la armadura. Está tocando mi puerta. Aleluya. Está tocando la puerta. La angustia. La baja autoestima. Cambia la armadura. Ya no hablaremos en tu nombre. Ya no predicaremos en tu nombre. Cámbiame la armadura. No obstante. No obstante. No obstante. Empezó el cambio. No obstante. Empezó el cambio. Empezó el cambio de armadura. Empezó el cambio. Y cuando empieza el cambio. Jeremia. Sintió un fuego. Jeremia dijo. Me están cambiando la armadura. Hay un fuego que traté de resistirlo. Pero no pude. Más fuerte fuiste tú que yo me seduciste. Cámbiame la armadura. Más fuerte fuiste tú. Cámbiame la armadura. Un corazón nuevo, Eduardo. Un corazón nuevo. Un corazón nuevo. Que tú eres salsa o guerrero Yo soy las dos Quítate las sandalias Josué Josué, Josué Quita el calzado de tus pies Josué Porque el lugar donde está es santo Y Josué así lo hizo Yo quiero regalarte Regalarte este versículo Yo quiero que alguien lo busque y lo ponga en el chat Este capítulo De Lucas Quiero compartirlo contigo Es un capítulo que me ministra Me ministra Yo quiero que alguien busque Lucas Lucas 1.45 El primero que lo busque Con mucho respeto Si me hacen el favor Que lo ponga en el chat Yo no puedo porque tengo muchas cosas aquí Lucas 1.45 El primero que lo tenga Ponlo en el chat Porque este capítulo Este versículo Va a ser de De consolación para personas Para personas Que necesitan esta palabra Lucas 1.45 Que lo pongan El versículo completo El primero que lo tenga El versículo completo Que todo el mundo lo lea ahí Lucas Capítulo 1 Versículo 45 Cuando yo leí esto Este capítulo Este versículo Me llega al corazón Y esto fue cuando Elizabeth Estaba embarazada Y cuando vio a María Dice la Biblia Que el Espíritu Santo Bautizó a Juan el Bautista En la barriga En la barriga De Elizabeth Y Elizabeth Dijo esto Y bienaventurada Y bienaventurada La que creyó Porque se cumplirá Lo que le fue dicho De parte del Señor Este versículo es para ti Este versículo De parte de Dios Para ti Y para mí Bienaventurada La que creyó Yo lo sé tú Pero yo le escribo a Dios Bienaventurada La que creyó Porque se cumplirá Lo que le fue dicho De parte del Señor Mira esto Cuando Elizabeth Le dijo esto a María María lo que cargaba En la barriga En el vientre Era Cristo Y le dijo Bienaventurada La que creyó Yo no sé Lo que tú le pediste A Dios Yo no sé La petición Que tú tienes Tocante a tu familia A tus hijos A tu ministerio A tu congregación Yo no sé Pero quiero compartirte Esta palabra Que dice Bienaventurada La que creyó Porque se cumplirá Lo que le fue dicho De parte del Señor Tú sabes Tú sabes cuántas Cosas lindas Dios te ha dicho Tú lo sabes ¿Verdad que sí? Tú sabes cuántas Cosas bellas Dios te ha dicho ¿Verdad que sí? Tú sabes cuántas Cosas promesas Dios te ha dicho ¿Verdad que sí? ¿Verdad que lo sabes? Yo también lo sé Las cosas lindas Que Dios me ha dicho Y dice Bienaventurada La que creyó Bienaventurada La que creyó Porque se cumplirá Wow Se cumplirá Este versículo Es profético El que lo quiera Cree el que lo crea Y el que no quiera Cree el que no lo crea Pero apunta Esta fecha de hoy Primero de mayo Apunta esta fecha Apunta esta fecha Este versículo Quiero que lo ponga En tu corazón Y cuando venga La prueba La tormenta La duda La guerra Tú vas a decir Bienaventurada La que creyó Porque se cumplirá Lo que le fue dicho De parte del Señor Cuando leí este versículo Cuando yo leí este versículo Amado El Señor me dijo Yo te conozco Yo te conozco Y quiero compartir Esto contigo Quiero decirte algo Dios te conoce 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 Y el Señor me dijo Yo te conozco Yo sé quién tú eres Hijo Bienaventurada La que creyó Porque se cumplirá Porque se cumplirá Lo que le fue dicho De parte del Señor Se cumplirá Se cumplirá Se cumplirá Se cumplirá Se cumplirá Yo siento a Dios Se cumplirá Se cumplirá Hay gente que están llorando Hay gente que están diciendo Esta es la confirmación Que yo estaba esperando Pues Dios 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 no es el hombre Que te está diciendo Se cumplirá Bienaventurada eres Porque me creíste Porque se cumplirá Porque se cumplirá Lo que le fue dicho De parte de Cristo Se cumplirá En el nombre de Jesús Bienaventurado Yo no sé Pero Nery Se cumplió Nery Se cumplió Nery Y seguirá cumpliéndose Nery Tú te atreves A poner conmigo En el chat Yo le creo a Dios Te atreves Te atreves Dile 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 al diablo Yo le creo a Dios Dile a la duda Se cumplirá Yo le creo a Dios Vamos Te atreves Vamos arriba Te atreves Cuatro Cinco Que digan Yanina Pedí O se os dará Buscá Y hallaréis Llamá Y se abrirá Yo le creo a Dios Raquel se cumplirá Raquel Heidi se cumplirá Karol se cumplirá Lali Morales Se cumplirá Suárez Se cumplirá Enin Genoveva Se cumplirá Dios mío Padre Abraza esta palabra Yo la abracé Yo no sé tú Pero Dios me dijo Yo te conozco Abraza El cumplimiento Y esto es Y esto es Biblia Esto es Biblia No me estoy inventando Nada Esto es Biblia Se cumplirá Bienaventurada la que creyó Porque se cumplirá Lo que le fue dicho De parte del Señor Que Dios te ha dicho a ti Que no has visto Dime Que Dios te ha dicho a ti Que no has visto Pues te tengo respuesta Bíblica Bíblica Te tengo respuesta Bíblica Se cumplirá Lo que le fue dicho De parte Del Señor El Espíritu Santo Está ministrando Amado Lo más lindo es esto Que no hay que poner mano Ni nada El Espíritu Santo Te está ministrando Diciendo Yo no te mentí Te está diciendo Yo no soy hijo de hombre Para mentirte Te está diciendo Porque se cumplirá Lo que le fue dicho De parte del Señor Porque de Dios Es el poder Hay Padre Esta es la confirmación Que tú estás esperando De parte de Dios Y por la palabra No fue por una profecía De agua dulce Me gusta que es la palabra Que te confirma Es los mensajes Por medio de la escritura Que te confirma Y me gusta esto Cuando Dios confirma Por medio de su palabra Salsa o guerrero Hoy se cumple En el nombre de Jesús Porque esa enfermedad No es para muerte Esa enfermedad Es para que Él Se glorifique Yo le creo a Dios Como dice mi hermano Anthony Dios no tira golpes al aire No De los que están Colectando en vivo Y los que van a ver Esto grabado Y yo sé Que Dios va a confirmar Muchas cosas Con este mensaje Porque a mí me ha confirmado A mí me ha confirmado Y me ha dicho Yo te conozco Y qué lindo saber Que Dios te dice Yo te conozco Yo sé quién tú eres A mí no me interesa Que el hombre me conozca A mí me interesa Que el cielo me conozca Y lo más lindo Lo que me importa a mí Es que mi nombre Este escrito En el libro de la vida Eso es lo más importante Ahora La pregunta es Cómo yo termino Los mensajes Cómo yo termino Los mensajes Un mensaje Como este Cómo yo lo termino De Dios Es El poder Somos Vasos De barro Y el último La gloria Es De Cristo Cualquiera Cualquiera De los tres Inunda Este chat Y si no puede escribir Dilo en tu casa Grítalo De Dios Es El poder Vaso De barro Para que la excelencia Del poder Sea de Dios Y no de nosotros La gloria Es de Dios De Dios De Dios No es ningún evangelista No es ningún pastor No es ningún concilio El único Dice De Dios Es El poder Solamente Es de Él Solamente Es de Él Y Él No comparte Su gloria Con nadie Entiéndelo Esto está bueno Para vigilia Dios mío Son las once Mira Estoy planeando Una vigilia Y orando Por una vigilia De viernes Pasábado Una vigilia Por Facebook Como yo lo hacía Antes Yo hacía mucha vigilia De viernes a sábado Y estoy orando Para que el Señor Me dé La fecha Varios predicadores Una transmisión consecutiva Por la plataforma De pastores nieve De viernes A sábado Yo no sé Lo que va a pasar Ahí Pero ahí Necesito los guerreros Del aposento alto Que digan Yo me meto A esa vigilia Va a haber varios Predicadores De viernes a sábado Como los tiempos De antes Yo hacía Y ya Dios Me está inquietando Hacer eso Estoy orando Para planificarlo Algo bien Para Dios Algo bien Para Dios Y vamos Como los tiempos De antes Vigilia Por Facebook Si por Facebook Live Hay pornografía Si por Facebook Live Hay discotecas Reggaetones Gente grabándose Porque Vamos a hacer Vamos a hacer Como los tiempos De antes Vigilia Atacando En el nombre De Jesús Los aires Por la palabra Vamos Vamos a tener Teléfonos Para que las personas Llamen Llamen Competiciones Y va a haber Personas orando Orando Va a haber Personas orando Por los números Que vamos a dar Algo Estoy orando La fecha Y el día Que Dios Me diría para hacer Por Facebook Live Una vigilia Y lo voy a hacer Desde el templo Desde el templo Una transmisión En vivo Para la gloria De Dios Bajo el tema Salsa Un guerrero No importa Cuál tú eres Los dos Se quitaron El calzado De los pies Porque las tierras Porque las tierras Que pisaban Santo es Padre Santo y Padre Bueno Hasta aquí Tú me has dado Señor No quito Ni pongo Hasta aquí Tú me has dado Te pido Que este mensaje Los que vieron Esto en vivo Sala edificación Y los que van A ver Esto grabado También Sala edificación En el nombre De Jesús Tú llevas la gloria Y tú llevas la honra Tú llevas la gloria Y tú llevas la honra Que me ha conocido Dos siglos Amén 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 Comparte este mensaje Si tú conoces a alguien Que necesita escuchar Esta palabra Compártelo En tu muro En Facebook Y repite Hay personas Que me han escrito Que no son parte De mis amigos De Facebook Y me han escrito Que han visto un mensaje Porque alguien Lo compartió En su página Mira amado Tanto así Que personas Han llegado A mi iglesia Porque ven Los cultos Por internet Buscan la ubicación Y han llegado A la iglesia Saben lo que es eso Si usamos el internet Para bien Esto es lo que pasa Muchos De las personas Han llegado A nuestra iglesia Porque han visto Un culto por internet Y buscan La dirección En Google Y llegan A nuestra iglesia Y cuando preguntamos ¿Quién le invitó? No Lo vimos por internet Lo vimos por Google Lo vimos por Facebook Aquí la gloria Es de Dios Hoy están perseverando Hoy Para la gloria De Dios Están firmes Y seguirá Dios Haciendo cosas lindas Y hermosas Esto lo hacemos Para la gloria De Dios Y no para los hombres Sabemos que Esto no es una emisora Esto es una plataforma Pastores Nieve Una plataforma pequeña Pero estamos dando palabras Y están llegando lugares Que yo nunca me imaginé Que iba a llegar Porque lo hacemos Para la gloria De Dios Y a favor de las almas A mi no me interesa Los víos A mi no me interesa Nada A mi me interesa Que una alma Dos almas Esta palabra Llega al corazón Eso lo que a mi me interesa Nada más Y lo hemos visto Hasta el sol de hoy La gloria es de Cristo Por eso usted Conviértese Evangelista A través de las redes Compartiendo este mensaje Evangelista Si no quiere compartirlo En tu muro Para que nadie lo vea Está bien Compártelo por inbox O por whatsapp Y si en tu muro Amén Pero alguien va a ver Este mensaje Y alguien Dios le va a tocar Porque Dios Lo golpea al aire Y menos con la palabra Por eso tenemos Que estar así Pequeña Pero a Dios Sea la gloria La palabra Eduardo Eduardo La palabra Sabemos que Verdad Yo respeto A muchos ministros Pero Dios me ha dicho A mi Quédate así como esta Quédate así como esta No sé por qué Y así me quedamos Hasta que Dios viga Porque Dios está haciendo Cosas lindas y hermosas En este lugar Para la gloria de Dios Es de bendición Mi hermano Siga predicando Mi respeto Te amo mucho Anthony Eduardo González Anthony Que me conocen hace tiempo Wow 100 años Dios los bendiga Si Dios permite Este viernes Tenemos culto evangelístico Este viernes Será transmitido Por la plataforma Pastores Nieves Desde la iglesia En Richmond Virginia Aleluya Dios lo ve pequeño Grande Amén A Dios sea la gloria Te amo mucho Mi hermano Y ore mucho por nosotros Que sigamos dando La palabra De Dios Como está escrita Y que Dios Siga restaurando Este viernes Por la plataforma De Facebook Pastores Nieves Estaremos dando Culto evangelístico Desde el templo De la iglesia Pentecostal de Dios Poder Y el domingo Culto evangelístico A las 10 de la mañana Todos los cultos Se van a transmitir Por Aleluya La plataforma De Facebook Pastores Nieves Y se sube A la página de YouTube Usted se puede Suscribirse A la página de YouTube Dice Pastor Jesús Nieves Ahí todos los mensajes También se suben Por la página de YouTube Se llama Pastor Jesús Nieves Ahí se puede suscribir Y están todos los mensajes Ahí para la gloria De Dios Dios te bendiga Dios te guarde Nos vemos este viernes Este domingo Y también nos vemos Y también nos vemos el miércoles Desde el aposento alto Tu programa Desde el aposento alto Mi respeto A cada siervo Abrazo Amor De parte de este servidor El pastor Jesús Nieves Y de parte de mi esposa La pastora Lucy Nieves Dios te bendiga Dios te guarde De Dios Es el poder Y nos fuimos Con este corazón De fuego Llévatelo Dios Te bendiga Es tu alabanza La que provoque Que Dios se mueve En tu vida Es tu alabanza La que mueve El trono de Dios Allá en el cielo Es tu alabanza Alábale 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 Si tú eres libre Si eres libre Si eres libre Si eres libre Aleluya Yo voy alabando Glorificando Yo voy alabando Glorificando Y tú también Alaba al Señor Y tú también Alaba al Señor Es que yo voy alabando Glorificando Yo voy alabando Glorificando Y tú también Alaba al Señor Y tú también Alaba al Señor Pero que recibe 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 el poder de lo alto No arde tu boca Levanta las manos Recibe 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 el poder de lo alto No arde tu boca Es que yo voy alabando 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 Oh y tú también Alaba al Señor Y tú también Alaba al Señor En ruego y oración Estaban todos unidos Adorando al Señor Estaban todos unidos Provocando mover de Dios Estaban todos unánime Estaban todos unánime Y desde el cielo Y desde el cielo Bajo, bajo, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo Bajo, bajo No, 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 no. En mi vida todos los días suceda lo que pasó en Pentecostés. Oye, mire, dice la palabra. No fue uno lleno del Espíritu. No fueron dos llenos del Espíritu, ni tres ni cuatro. Todos, todos fueron llenos. Todos fueron llenos. Yo quisiera que sucediera aquí lo que sucedió. Yo quisiera que lo que sucedió avivamiento. ¡Avivamiento! 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 así con esto entrego, yo lo digo donde quiera que yo voy, una de las cosas que yo siempre digo es que yo grito mucho y a veces yo me veo en los videos y yo le digo a mi esposo ay si yo no gritara tanto, pero es que por más que yo trate de bajar mi voz y por más que yo trate de callar mi boca, por más que yo trato de alabarlo bajito, por más que yo trato, aunque me manden a callar, yo tengo que gritar aunque me manden a callar, aunque me manden a callar, aunque me manden a callar y el poder de Dios fluche